Rafael Correa se reunió con residentes ecuatorianos en Buenos Aires. En el marco de la visita del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que llegó a la Argentina para reunirse con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y recibir el premio Rodolfo Walsh, que otorga la Universidad Nacional de La Plata, el primer mandatario se reunió con la comunidad ecuatoriana en Buenos Aires. En el encuentro que se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, el primer mandatario habló de las relaciones de poder, los avances en el área de la educación y la integración latinoamericana para frenar los abusos del capital.